... ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes nuevamente en el aire con este compacto de noticias 30 minutos con toda la información fundamentalmente del ámbito local, una de ellas está referida a la falta de recolección de residuos en la ciudad de Mar del Plata a vida cuenta de un reclamo que vienen sosteniendo desde hace algunos días trabajadores dependientes de la municipalidad local que realizan tareas dentro del predio de disposición final de residuos y están pidiendo más seguridad. En horas de esta mañana, Eduardo Leitao, el titular del Ente Municipal de Servicios Urbanos de la municipalidad local, llamó a conferencia de prensa y dijo que la diferencia en esta oportunidad radica en la diferencia concretamente en el precio de horas adicionales a la policía y que todavía el problema no está subsanado y están trabajando sobre el particular. Más detalles. Se refiere no por la falta de pago a partir del municipio, sino que tiene que ver con una categoría que están solicitando todo lo que tiene que ver con las horas polas, es decir, para que la gente entiende, polas quiere decir policía adicional, como ustedes bien saben. Están solicitando el pago de un importe, digamos, de 145 pesos la hora, cuanto nosotros tenemos estipulado según el régimen hasta este día, de 77 pesos la hora. Esto es importante aclararlo porque el señor Intendente ya hace tiempo que ha hablado oportunamente con el Ministro de Seguridad de la provincia, el Ministro Ritondo, en el cual dio indicaciones de que se hicieran los trabajos hasta que nos pongamos de acuerdo, se pongan de acuerdo internamente ellos en el Ministerio, que trabajemos bajo la normativa de pagar 77 pesos la hora. Ese es el tema por la cual los obreros, o mejor dicho, los agentes policiales que estaban destinados a la tarea dentro del predio municipal, se han retirado porque ellos entienden que tienen que cobrar 145 pesos. Nosotros estamos dispuestos a pagar hasta que no venga ninguna orden, digamos, en contra de pagar 77 pesos como corresponde. No obstante dicho esto, en el día de la fecha el Ministerio ha asignado 3 personas más en el tema de la seguridad dentro del predio, pero ese personal asignado es personal de servicios, de calle, que no hacen la tarea de lo que tiene que ver con el predio. La tarea para que la gente entienda bien es la siguiente, entran los camiones al playón de contingencia, hacen marcha atrás, descargan y en el momento de la descarga hay personal municipal que hace la apertura de la tolva, por decir así. Y el camionero o el chofer de la empresa 9 de Julio queda en el camión sin bajar. Esa tarea está de alguna manera asegurada con personal, agente policial, que están al lado de ellos como para que no se suscite ningún problema. Estas personas que fueron asignadas como personal de servicio, no hacen esa tarea, están dentro del patrullero o están ahí a 20 metros, aproximadamente 30 de lo que se hace la descarga. Bueno, el personal municipal, como es lógico, necesita tener alrededor de ellos, digamos, seguridad por cualquier cosa que se pueda suscitar, que ha habido en algún momento. Es decir, en esta instancia el policial municipal está dispuesto a hacer la tarea, hay personal de seguridad, digamos policía, pero que no es por la cual tiene que estar haciendo la tarea de seguridad. Y bueno, esa es la instancia en este momento. Esperemos que se resuelva en el día porque la verdad, lo que nosotros abogamos es que la gente de la ciudad de Malpata podamos resolver todo el tema de la declaración de recibidos. ¿Pero la resolución con otro personal policial o modificando las funciones del que está ahora puesto por el Ministerio? No, no, nosotros necesitamos que el personal asignado por el Ministerio, en este caso, haga las tareas de lo que tiene que ver con la seguridad, digamos, dentro del predio, que tiene que ver con estar al lado, cercano a todo el personal municipal. No estar, por ejemplo, en un lugar, por decir así, vigilando solamente, porque se puede, digamos, tener un problema en forma inmediata y no podemos estar a 20 metros, sino que tiene que estar alrededor, porque, para que la gente entienda, cuando entra un camión a descargar, en ese momento muchas veces hay personas que hacen la recuperación, que se acercan demasiado o se cuelgan del camión. En eso es lo que tienen que realizar las personas de las horas Polad, que tienen que sacar a esas personas, decirle que no se acerquen y de alguna manera resguardar también lo que tiene que ver con el personal municipal y luego la persona que está de chofer de la 9 de julio. Bien, ahí estaba la palabra entonces de Eduardo Leitao, el titular del EMSUR de la ciudad de Mar del Plata, que daba cuenta entonces donde radicaba la cuestión. El problema están pagando 77 pesos en conceptos de horas Polad, horas de policía adicional, y ellos están reclamando 145 pesos. Todavía no está la autorización por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Habida cuenta de toda esta situación, no hay recolección de residuos en la ciudad de Mar del Plata, por lo que se recomienda a la gente no sacar la basura afuera de las casas. Habida cuenta de la cuestión climática porque puede llover en grandes cantidades y lógicamente esto traería el taponamiento de las bocas de tormenta. Vamos con otro de los temas porque vecinos del barrio San Eduardo de la ciudad de Mar del Plata pudieron reconocer en este caso a los delincuentes que los asaltaron días pasados en sus viviendas y bueno, recuperar de estas formas las cosas que les habían sustraído. Tenemos este informe. A través de una rápida investigación policial y judicial, pero sobre todo gracias a que las víctimas pudieron reconocerlos, tres delincuentes fueron detenidos el martes después de que cometieran un asalto el pasado domingo en una casa del barrio San Eduardo. El operativo que concluyó con las capturas después de que el titular de la Fiscalía Especializada en Robos Violentos en Viviendas, Mariano Moyano, y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones, local, comenzaron a investigar el hecho ocurrido días atrás cuando cuatro ladrones ingresaron a la propiedad de una familia al sur del partido de General Purredón. Tras intimidar verbal y físicamente a las víctimas, los asaltantes robaron los teléfonos celulares, relojes, alhajas, dinero en efectivo y otros elementos de valor y de inmediato huyeron del lugar. Luego de realizada la denuncia, los uniformados de DDI realizaron averiguaciones y fundamentalmente una serie de cruzamientos e impactos de comunicaciones a través de antenas telefónicas, mediante lo cual se logró establecer que uno de los aparatos celulares reportaba señal en el camino viejo a la ciudad de Miramar. Por tal motivo, se ordenó un rastrillaje por la zona, junto a patrulla rural, policía científica y personal de la Comisaría 13ª, con jurisdicción en el lugar y también en compañía de las propias víctimas. Cuando se desarrollaba dicha diligencia, el grupo de damnificados observó pasar sobre el camino a tres hombres que circulaban a bordo de dos motocicletas. En ese momento, los reconocieron inmediatamente como los autores del asalto. Más actualidad informativa del ámbito policial. Con lo ocurrido en la ciudad de Mar del Plata, padre e hijo fueron atacados en el día de ayer con una bomba molotov en la zona del barrio Libertad, en Leguizamón y Ayacucho. El mayor de los dos de 50 años se encuentra en grave estado. Internado en el hospital internacional ocurrió anoche en el barrio Libertad, como les decía. Y también ocurrió en el día de ayer aquí, en la ciudad de Mar del Plata, al cumplirse tres meses de la desaparición de Maldonado. En esta oportunidad se realizó una marcha por la verdad y justicia en el día de ayer en nuestra ciudad. Allí estuvo Canal 2. Hoy, primero de noviembre, se cumplen tres meses de la última vez que fue visto Santiago Maldonado con vida en el sur, en el reclamo que hacían los pueblos originarios, los mapuches, y que bueno, que desapareció en el marco de un accionar represivo de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad, como todos ya sabemos. Y hoy, al cumplirse estos tres meses, a ver, no es que Santiago apareció, sino que apareció el cuerpo de Santiago muerto, cosa que nos da una tristeza enorme, porque todas las movilizaciones y marchas eran con la consigna de aparición con vida. Hoy estamos en esta instancia y bueno, lo que se exige es justicia, ¿no? Reclama la justicia junto con lo que plantea y reclama la familia, habla de justicia, habla de respeto, para que se trate este tema de tanta gravedad institucional y también para todos los argentinos, que ha trascendido incluso las fronteras, porque en el mundo hoy también hay marchas reclamando por justicia por Santiago Maldonado. Así que bueno, minutos más también acá en Mar del Plata, igual que en la ciudad de Buenos Aires, nos adherimos a la convocatoria de la familia y los organismos de derechos humanos, y en particular acá en Mar del Plata, de la multisectorial, que nada más ni nada menos se llama por la vida y la libertad. ¿En qué situación se encuentra la causa? Teniendo en cuenta que ya se realizó una autopsia, se dieron los primeros datos, todavía no está el informe total, pero ¿en qué estado está la causa? Y ustedes saben todos, porque es de público y notorio conocimiento, que esta causa fue muy manoseada, porque de primer momento hubo muchas demoras, muchos dimes y diretes, muchas cuestiones que tendríamos que haber evitado, porque no hacen a un Estado de Derecho democrático, y bueno, así estamos. Todavía hay que esperar a la autopsia final, a ver cómo, qué es lo que indica, con los expertos y con los peritos, para saber cuál es la situación de Santiago. Y bueno, lograr justicia con la mayor, con la imparsionalidad que debe corresponder a todo juez, que dirime una cuestión como esta, y respetándose, bueno, todos los derechos que tiene la familia también, y tenemos que tener en cuenta, y esto es lo que también manifestamos, es ponernos en el lugar del otro, es una familia que está sufriendo, es una Argentina, gran parte de la Argentina que está sufriendo ante tanta injusticia, porque bueno, no está bueno que en el 2017 tengamos un desaparecido casi tres meses, y que bueno, finalmente aparezca su cuerpo en un lugar que ya se había rastrillado, bueno, un montón de cosas que no nos podemos quedar con esta incertidumbre, así que tenemos que esperar que se logre justicia, porque eso nos va a permitir saber la verdad, y la impunidad no es buena para la democracia. Bien, esto ocurría aquí en la ciudad de Mar del Plata, a propósito de haberse cumplido en el día de ayer los tres meses de la última vez que fuera visto con vida Santiago Maldonado, paralelamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo también una movilización de la que participó Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, y esto dijo. Desde el comienzo, nuestro único reclamo ha sido saber la verdad y obtener justicia, sin distinciones partidarias ni especulaciones electorales como quieren instalar. Esta solidaridad reconcilia cada minuto con los mejores valores del ser humano y nos abraza. Santiago era un pibe de paz y en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte, de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte. Hoy y cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos, solo así podrás y podremos descansar en paz. Justicia por Santiago. En tu discurso fuiste muy conciliador con lo que dijiste, que no ibas a ser vos el que divida a la sociedad justamente. Yo no es mi idea, o sea, yo lo que quiero es tan simple como quiero saber la verdad y que se pueda hacer justicia, que está hace años que nunca pasa. O sea, siempre se lavan las manos, encuentran de bonos, culpan a dos o tres. O sea, yo esta vez quiero que caigan todos. O sea, desde que lavan las camionetas en el escuadrón hasta el de arriba, hasta Bullrich. ¿Qué novedades hay de la investigación? No tengo información de eso. ¿Cuándo van a hacer los claves? ¿Cuándo van a hacer los claves? Calculo que en tres semanas. ¿Qué opina de las declaraciones de Macri hoy en el diario La Nación donde habla de que la gendarmería no se pudo todavía? No hay ninguna prueba que la involucre. No la vi, pero si es así, o sea, me guío por lo que vos me estás diciendo, está equivocado y me parece que no está enterado de qué fue lo que pasó. Porque gendarmería, independientemente de lo que pasó con Santiago, entró en un lugar ilegalmente, reprimió a los tiros. Entonces, eso ya está mal. Y no se hizo nada y no se apartó a gendarmería en el momento. Vamos con otros dos temas del ámbito local. Hay una denuncia por parte de la mamá de una nenita de siete años que denuncia que fue abusada en la escuela primaria número 72 de la ciudad de Mar del Plata. Esto habría ocurrido cuando se produjo el ingreso de un joven aparentemente de un exalumno al establecimiento. Tenemos este informe. Una mujer denunció que su hija que concurre a la escuela número 72 del barrio Virgen de Luján fue abusada por un joven que ingresó al colegio. Este miércoles cerca de las 8 de la mañana los padres se reunieron en la puerta de la institución ubicada en Belgrano en el 9890 para exigir mayor seguridad. Afirmaron que al colegio entra cualquiera. El vice director de la escuela primaria 72 manifestó que el episodio en cuestión habría tenido lugar el lunes a la tarde durante uno de los recreos y que la mamá de la supuesta víctima a una nena de segundo grado ya realizó la denuncia en la comisaría de la mujer. La mamá acompañada por un grupo de vecinos se acercó a pedir explicaciones porque aseguraba que una persona que no pertenece a la escuela había ingresado y manoseado a su hija. El sujeto sería un exalumno del colegio. Lo cierto es que los padres que se acercaron a las puertas de la institución aseguraron tener mucho miedo y esta denuncia generó conmoción y preocupación entre todo el grupo de padres. Más actualidad informativa del ámbito nacional con este título vía internet de acuerdo a una investigación hecha por este portal de noticias Infobae Eugenio Zaffaroni percibe una jubilación de privilegio de 384.953 pesos. Así surge de un informe oficial al que accedió este portal de noticias el listado completo de las asignaciones vitalicias que reciben los ex jueces de la corte suprema. Esto se desprende de este título Zaffaroni percibe una jubilación de privilegio de 384.953 pesos dice la noticia. Y otro de los temas también fue proclamado como nuevo rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata Eduardo Laceretti con él dialogamos en horas de la tarde y nos hablaba precisamente de los objetivos que tiene de aquí en más. Tuvimos una asamblea universitaria que realmente contó con la participación de la totalidad de los asambleístas que son 114 y ahí están representados docentes graduados estudiantes y por primera vez trabajadores de la universidad también con voz y voto y los docentes de nuestra institución secundaria del colegio Ili así que fue una asamblea donde no solo participaron los asambleístas sino también muchos miembros de la comunidad universitaria tuvimos un aula magna María del Carmen Maggi completamente repleta así que de alguna manera fue la culminación de un proceso muy positivo que se dio por allá por la segunda semana de septiembre cuando votaron casi 20.000 integrantes de la comunidad universitaria que son los que le dan mandato a los asambleístas que se juntaron hoy y que entre otras de sus funciones que no es la única tienen la de elegir el rector así que en ese sentido los asambleístas tenían mandato para votar por determinado rector que esa fue la novedad que se incluyó en la reforma del estatuto que cuando el elector votaba sabía que iban a ser sus asambleístas porque encabezaba la boleta la fórmula de rector y de vice lo cual le ha dado mucha transparencia a este sistema así que bueno por suerte hoy contamos con los 58 asambleístas que respaldaban nuestra fórmula lo que es justo la mitad más uno de la asamblea con lo cual pudimos ser proclamados en primera vuelta ¿cuáles serán los próximos objetivos ahora como rector? bueno a ver muchos sintéticamente te queremos plantear o le queremos plantear a la audiencia que queremos una universidad con un fuerte compromiso social una universidad que esté más abierta a más estudiantes de paso aprovecho para todos aquellos estudiantes que están por terminar el quinto año de la educación media que se acerquen a la universidad que tienen el raro privilegio que no pasa casi en ningún país del mundo de poder contar con una universidad pública gratuita con ingreso irrestricto y que además esto le va a brindar una posibilidad y una educación para ser los mejores mujeres y hombres y no solo también profesionales investigadores docentes la universidad brinda una formación integral y me parece que es una oportunidad que todos nuestros jóvenes tienen que aprovechar así que por eso invitarlos a sumarse a la universidad que sepan que hay políticas de becas que hay comedor universitario que hay políticas de apunte que seguimos trabajando por el boleto estudiantil apoyando a nuestros estudiantes que están empujando por esta reivindicación porque el conjunto de todas estas cosas contribuyen a que más estudiantes ingresen y permanezcan en nuestras aulas que es uno de nuestras grandes metas Bien vamos como es habitual cada día al paseo al Dre y en esta oportunidad como todos los jueves para enterarnos de las distintas películas que se estrenan en el día de hoy hay una argentina que se llama Te esperaré dentro de los cinco títulos que se reponen en el día de hoy que tiene como protagonista a Darío Grandinete tenemos más detalles esta semana tenemos estrenos muy esperados por toda la gente uno de ellos es Jigsaw la continuación del juego de miedo esta película que continúa una década después de donde terminó la última que suceden una serie de hechos inesperados y muertes inesperadas en el pueblo y bueno un grupo de chicos se dedica a investigar sobre el asunto y a ver con qué sorpresa se encuentra a lo largo de la película otro estreno biográfico es Barry Seale protagonizada por Tom Cruise esta película de acción nos relata la vida de un piloto y estafador que fue contratado a la CIA y trabajó en conjunto tanto con la CIA como con Pablo Escobar así como tenemos este estreno sorprendente con mucha acción y mucho material para todos los adeptos del cine otra biográfica que tenemos es el informante protagonizada por Liam Neeson que nos retrata la vida de un ex o digamos antiguo empleado del FBI que es el que revela todo lo sucedido en el caso de Waterloo en Estados Unidos aquel caso famoso que estuvo ahí haciendo riña en la época de Nixon en el gobierno después por último tenemos un estreno argentino una cooperación argentina-española protagonizada por Darío Grandinetti se llama Te esperaré esta película trata sobre un escritor español que viene desde España hacia Argentina buscando crear un nuevo personaje de ficción para su libro al llegar a Argentina se encontrar con una serie de hechos extraños y sorpresas que solamente en Argentina pueden suceder por último el último estreno es Norman pero no menos importante esta película protagonizada por Richard Gere que hacía tiempo que estaba ausentando la pantalla nos trata de la vida de un viejo empresario que ayuda a un joven político a entrar en el gobierno de Estados Unidos y todas las consecuencias tanto favorables como negativas que suceden toda su vida ¿cómo se puede hacer para adquirir las entradas? bueno las entradas las pueden adquirir asistiendo al cine a la boletería de martes a viernes de las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche sábados, domingo y lunes desde la 1 del mediodía hasta 11 de la noche les recordamos que por internet en la página www.miboleteria.com.ar también pueden adquirir las entradas los combos y ya tenemos la preventa exclusiva de Liga de la Justicia para el 16 de noviembre película muy esperada por los fanáticos de los torietas de DC y también ya tenemos a la venta las entradas para este domingo 5 y lunes 6 para dos funciones especiales de la película Pokémon que nos hablará un poco de cómo Ash conoce a Pikachu y comienza su viaje a lo largo de esta historia que agarra tantos chicos como grandes allí estaban los 5 títulos 5 películas que se estrenan en el día de hoy en los distintos cines que con tecnología de última generación están en el Paseo Aldrey de nuestra ciudad y también vamos a conocer de la mano de Matías en este caso que está reemplazando por algunos días a Nicolás también la cartelera de cine que se exhibe en el mismo Paseo Aldrey Por esta semana tenemos para los más chicos películas como Condorito y Mi Pequeño Vampiro para los adultos tenemos estrenos increíbles como Barry Seale Norman El Informante para los fanáticos del cine de terror tenemos Jigsaw luego sigue en cartelera en la sala Atmos esta sala tan premiada o tan especial que tenemos la película Thor una película que está trayendo mucha gente en este momento también pueden encontrar las más salas Geo Tormenta que sigue en cartelera y el día domingo y el día lunes vamos a tener dos funciones especiales de la película Pokémon un estreno que está muy esperado por los fanáticos del anime ¿Qué se debe hacer para adquirir las entradas? Bueno, las entradas pueden adquirir asistiendo al cine a la boletería sábados, domingo y lunes desde la 1 hasta las 11 y de martes a viernes de las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche también ingresando a la página de internet www.miboleteria.com.ar Vamos con otro de los temas porque tenemos detalles respecto del ingreso de distintos cruceros al puerto de la ciudad de Mar del Plata próximamente detalles que provienen del consorcio regional del puerto de nuestra ciudad Bueno, la verdad es que oficialmente no tengo respuesta por parte de la compañía Alteza Cruises estamos hace varios días ya intentando comunicarnos pero sí han salido medios en algún medio especialista de este tipo de cosas de cruceros que el barco propuesto para la llegada de Mar del Plata el Medqueen no estaría disponible para la fecha que prometieron y para la cual se están vendiendo pasajes obviamente no puedo confirmarle la especie simplemente Alteza Cruises hizo un comunicado en su página de Facebook que creo que se fue de carácter público donde dijeron que efectivamente el Medqueen no está disponible para la fecha propuesta y que están buscando una alternativa en principio superadora para cumplir con el compromiso asumido de los cruceros en Mar del Plata y Buenos Aires y Punta del Este o sea que no estaría descartado totalmente simplemente que se ha pospuesto la fecha bueno correcto yo ahora me manejo con esa información obviamente ni bien tengamos una información más específica y exacta estamos gestionando inclusive con la gente de Puerto Buenos Aires que es otro de los puertos escala o mejor dicho de donde salen la posibilidad de que se confirme esta especie y bueno y veamos si efectivamente tenemos la posibilidad este año de recibir cruceros en el puerto local vamos con otro y eso me llamó la doctora custodia no tenía la custodia no tenía la doctora servinio la venían siguiendo usted cuando frenó aquí en la puerta de su casa doctora sabinio no puede decir si tenía custodia o no simplemente eso puede ser no estaba la custodia una palabra más doctora abrieron el auto o lo violentaron lo vieron con llave doctora como dicen si lo abrieron con llave según dicen las primeras pericias dicen que el auto no fue violentado no tenía los vidrios rotos ni en la puerta quien cree que pudo haber ocurrido tiene miedo por su seguridad doctora puedo hacer un mensaje doctora más que un robo doctora no estaba su custodia en la puerta puede confirmar no puedo pasar doctora ¿qué le llama la atención del episodio doctora? la camioneta la marcaba usted doctora bien bueno camión custodia de la tierra liberada no había nadie esto tiene que ver con la causa de la tierra liberada un pronunciamiento todo un pronunciamiento tierra liberada acaba de decir la jueza federal María Romilda Servini de Cubría quien se detuvo un par de minutos solamente ante la insistencia de los periodistas que estamos aquí justamente para realizar algún tipo de declaración dice que no no puede hablar de hecho dice que ya largamente se refirió pero deja entrever que no se trata solamente de un robo común solalla que pudo haber habido algún otro motivo vamos a seguir escuchando doctora Servini fue un mensaje y fue el único robo de la casa de la cuadra cree que tenía que ver con sus investigaciones judiciales no se lo puedo decir porque están investigando ¿por la causa de la efedrina? ¿cómo lo...? no la causa de la efedrina simplemente me hizo cuatro denuncias en el consejo de la mafia y seguía persiguiéndome la justicia no defiende la jueza en ese caso entonces me excusé y me quedé de nuca ¿le preocupa su seguridad doctora? ¿le preocupa su seguridad doctora a partir de esto? no 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 ¿qué fue entonces un mensaje doctora Servini fue un mensaje lo que pasó tomalo como quiera yo tampoco sé cómo tomarlo doctora usted cree que el general de la ciudad suena para acá por favor ¿había expediente dentro del auto? sí pero no se lo llevaron no no había expediente había fotocopias de una de una expediente doctora Parana por favor pero tiraron los regalos y en el día de ayer en el centro de la ciudad de Mar del Plata se llevó a cabo una jornada de vacunación gratuita y lo hagamos con la titular del área salud la directora en esta oportunidad Patricia Portina esto dijo esta es una nueva jornada de vacunación en adultos es la cuarta que llevamos pensamos que con una sola nos iba a alcanzar y la verdad es que no dimos abasto esta es la cuarta que estamos llevando adelante son las mismas vacunas que se aplican en los centros de salud y vemos que hay una respuesta importante en la gente hay una respuesta muy importante hay una aceptación la verdad que hemos logrado porque es algo que todos sabemos la importancia que tiene la vacunación la verdad que todos lo sabemos pero también sabemos que los adultos somos un poco vagos y reticentes aplicarnos las vacunas a veces por falta de tiempo a veces porque nos queda incómodo entonces lo único que hacemos con esto es que sea un poquito más cómodo y accesible para la gente esto ayuda también a conformar a la gente que iba al centro de salud número uno que en este momento está en total reparación el hecho de venir aquí en el centro poner este gasego ayuda mucho si ayuda de todas maneras la parte de vacunas del centro número uno se mudó a Neuquén y Belgrano los días de semana y a Iremi en San Martín y Dorrego los fines de semana o sea que en realidad no se dejó de vacunar en ningún momento y te repito estas son las mismas vacunas de todos los centros de salud no es que lo que aplicamos acá es diferente pero bueno queda más cómodo tal vez la gente pasa tal vez le recuerda que tiene que vacunarse y son oportunidades ganadas son enfermedades y situaciones de enfermedad que podemos prevenir ¿cuánto tiempo van a estar aquí? hasta las 2 de la tarde hoy ¿y continúan las jornadas el día de mañana o días posteriores? no, mañana no vemos de acuerdo a la respuesta o la cantidad de dos y vemos si es necesario podemos repetir sí, hoy no nos ayuda mucho el día pero sí podemos repetir otro día antes de la despedida una información proveniente de Edea da cuenta que se va a llevar a cabo un corte de energía eléctrica en la zona de Santa Clara del Mar esto va a ocurrir mañana de 7.30 a 9 horas en un sector de aquella localidad tareas que por mantenimiento se van a ver suspendidas por condiciones climáticas solamente en este caso el tiempo para Mar del Plata para la zona ya la información en pantalla 17 de máxima para el día de hoy cielo nublado probabilidad de lluvias y tormentas vientos moderados aleves del sector noreste rotando al sector oeste para el viernes 12 de mínima 21 de máxima en estable con probables precipitaciones y lluvias por la tarde noche el sábado 9 de mínima nubosidad variable y 21 de máxima con nubosidad en aumento el domingo 9 de mínima desmejorando 21 de máxima con tiempo inestable y probables precipitaciones gracias nos vamos para reencontrarnos Dios mediante como siempre luego a partir de la hora 19 con la tercera edición de Canal 2 Noticias gracias nuevamente y será si Dios quiere hasta entonces